Satancito, Satancita, bienvenidos a The Binding of Isaac Repentance El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, como lo prometíos de duda Les tengo una partidita con Lázaro Ok, habíamos dejado una partida como... Soñada, por así decirlo, puesta, así que vamos a continuar con esa Ah, hay un problemita, pensé Hay un problemita que tengo el... La meta y bueno, pa, listo Bueno, hay una meta, por si me quieran ayudar, que es de... Para conseguir una espada La espada de God of War, la espada del caos Estoy haciendo una colecta y ahí vamos a... Hacer algún unboxing o algo, ahí vamos a juntar Bueno, eh, con Lázaro habíamos decidido estar en esta run Una, porque tenemos un objeto ya de por sí listo Otro, que tenemos dos corazoncitos, entonces... Nos viene bien, nos viene bien Los pros de Lázaro lo que hacen es... Matarse antes de recoger cualquier cosa Porque así se duplica su daño Tienen un daño base brutal Pero, eh, así después no tienen que preocuparse por si tienen más corazones Yo lo hago todo al revés Recojo los corazones, los ítems y cuando me matan Oh, me matan, revivo y tengo todo de nuevo, así que... Como más le acomodo a ustedes Y si son hackers de Roblox y cosas así Pueden hacer como... Como una matanza primero Y no, no sé, como creen ustedes, wechitos Nadie le va a decir cómo jugar Yo acá estoy para ayudarlos, para introducirlos a este jueguito Y poder estar felices Todos estamos felices Listo Tengo tres y tres Tenemos seis corazones No hemos entrado en la parte de arriba y nos falta una bomba A lo mejor no es una run tan soñada Aquí estamos como... Uy, cortos de... De pick-ups No tenemos ningún pick-up bueno Ni siquiera tenemos una sola moneda Tenemos puros corazones Ok, una llave nos sirve, bien Para el siguiente piso Pero queremos una bomba Vamos a ver si podemos conseguirnos un bombastic por acá Ya, el ítem Mal, pero no me importa Este es bueno Este es un ítem que nos da orbitales Entonces yo solamente me puedo acercar Y voy destruyendo todo Y ahora tengo que apuntar Es bueno y es malo, dependiendo Ahora mismo como no tenemos nada Voy a decir que es bueno Pero a lo mejor después no vamos a poder pegar tanto Vamos a tener que desacomodarnos Como medio doblarnos para andar pegando Y no es lo que queremos Pero en esta circunstancia Ya que hay muchos Si, nos sirve Pegamos de todos lados Pero cuando estamos por los lados Ya nos sirve mucho Ya nos sirve tanto Y yo me escapé porque soy... Que soy pichulota Pero si no lo fuera Pero si no lo fuera Ay, ay, ay Ok Ese ítem creo que lo vamos a tener que dejar ahí No es ala XL Pero igual se está alargando bastante ¿No? Un poquito A todo esto ya nos jugamos el Valhalla completo En el God of War Ragnarok Nos jugamos el DLC del Valhalla completo Duramos como 15, 19 horas jugándolo más o menos Si, como 19, 18 horas Terminamos de jugarlo completo Uy, perdimos bastante No, estuvo... Estuvo interesante Estuvo rico No me voy a negar que no Que estuvo mal Que estuvo difícil No, estuvo rico Yo decidí la dificultad y todo Y no Estuvo sabroso Hubo unos diálogos bonitos Unos recuerdos Estuvo... Estuvo lindo, la verdad No tanto como el desarrollo del personaje Y... Las palabras que se dijeron Gratos con Atreus Durante la última fase del Ragnarok Pero sí, estuvo lindo Estuvo lindo volver a recordar Un par de bichitos Que habían ahí No quiero ser spoiler Así que ahí nomás Pero un par de bichitos Sí, todo lindo Ok, tenemos más alcance Eso me sirve Suerte No me sirve mucho Vamos a ver A lo mejor Nos matamos En el pacto con el diablo Así que hay muchas cosas Y me gustan Obviamente Agarramos todo No importa Así que nos morimos Revivimos Y vamos a tener el doble Vamos a tener Siete de daño Eso es hermoso Cuidado Ok, más daño Uy, esta nos da trece daños Qué rico No vamos a entrar ahí Porque no tenemos suficiente plata Podríamos poner una bomba acá Pero no tenemos bomba Pero ahí es un buen lugar Para poner Para el lugar secreto Para hacer la secreta Y el buen lugar Hoy día me levanté tarde a grabar Y eso Igual tengo sueño Son las doce del día Ok, y este Miña, miña, miña Bueno, agarrémosla Solamente por los cajas En cada piso Me van a pegar Y me van a dejar Con medio corazón rojo Antes de mamá Es bueno Ya que Hay más corazones rojos Y solamente me hacen Medio daño de Medio Medio corazón De daño Claro Pero después de derrotar a mamá Ella es más complicado Ya que no hay tanto corazón Y todo se vuelve un poco más difícil Pero por los cajas Pero por ustedes Yo soy Batman Ya se lo he dicho Ya Y vamos a devolvernos Buru 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 Y vamos a devolver por dos cositas Una para poder ver si Está la sala secreta ahí Y la otra para poder tener el cofre Y la otra para ver si es que Podemos entrar a la tienda ahí A ver qué hay A las ofertas Ok, solamente vamos a conseguir Una de las cosas que dije Y es un trinket Pate de mono Bueno No sé lo que hace No tenés que ponerme la pila Con los trinkets No sé Trinket No sé qué hace los trinkets A ver Algún otro ítem Que nos podría tocar Que sería bueno Un techo Podría ser uno Podría ser uno de esos Ok Vamos a corroborar Creo que está acá O está acá No está en ninguno Perfecto Perdí Perdí bombas Dos bombas Oh No me quiero pegar Listo Más rango Solo vamos a agarrar uno El otro no me gusta Y esto lo vamos a dar Porque después me lo van a quitar Así que da igual Aunque no me dé nada Prefiero dárselo a él Miren Miren Ahora tengo El corazón completo de vida Y me lo van a A destrozar Mi corazón Me destrozaron Mi kokoro Uy no sé Cómo estoy esquivando Todo ahí Está con el ultra instinto Esquivando por todos lados Guapa Oh cuidado Bien Esta cual era No jueguen con sueño Mosca protectora Protector perdido Oh 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 No sé qué es esa mosca Es horrible Se la comió Ya no está mi mosca Ah no ahorita Se salía de comida Se salía de comida Este suelta cacas rojas Vida Vida Bien Papapam No Acá tenemos ni piedra marcada Ni nada No Acá tenemos eso Que no Incumbe mucho Acá tenemos Cofrecito normal Perfecto Perfecto Una sola bomba Once monedas Cero llaves Necesitaríamos una llave Una llave estaría Estaría bonito No Una porque no tenemos llave Como para entrar ahí La otra que no tenemos suficiente Aún no Aún no A lo mejor en el siguiente piso Podemos comprar algo lindo Hasta el momento No 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 vemos Nada No vemos No vemos Ok Con cuidadito Bien Acá Ok Este No Tampoco No me convence nada De lo que me están dando hasta ahora Estoy como Como triste No sé Triste con la vida No No me está gustando lo que me dan Nosotros iría a recoger lo que tenemos No hay de oro The chariot Y yo creo que voy a recoger lo que tenemos No A lo mejor nos da suerte Ahí no vamos a ingresar Aunque queramos Así que no Ahí no podemos Acá abajo tampoco No Ahí no va No se puede Vamos Tenemos ya dos corazones especiales Se nos están acabando Y recogí el item masqueroso este No salió gratis la entrada Por lo menos algo que tengamos Bueno Esto con calma Para poder Oh No alcancé Aprete otra cosa Nada que ver Aprete el Ah Puedo apretar el touch El pad El pad Bueno Medio corazón No está mal No me acostumbro todavía Todavía a las lágrimas Esta lágrima está malísima No me acostumbro mucho Pero Cuando hay mucho así Es hermoso Que le pegue a todo Un poquito Tengo que matar a corrales No Horrible 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 Ya este hay que disparar Hay que matarlo Ok Este no tiene que hacer daño Perfecto Ya salimos Y ya estamos Un arcade Vamos a entrar Ok Ok Ah que horrible Que horrible Las lágrimas me trolearon Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vamos para allá Un poquito Listo Vamos para acá Un poquito Listo Ya No Eso es horrible Esta es 99 llave Y no queremos 99 llave Ese si Ese si está bueno Ahora Conseguimos un brimstone En una de la De los pactos con diablo Y es win segura Le Quiero mostrarle Esa técnica Que yo usaba antes Conseguí esta cabeza Y brimstone Con eso ya es Todo god Solo con esos 2 ítems Uno Uno gana todo Sé que por ejemplo Si quiero mostrarle Algún tipo de build Puedo sacar la La console Y todo Para mostrársela No No para jugar Porque no va a conseguir Nada Pero No Creo que se De todo in game Aunque igual hay gente Que juega a Isaac Con Builds Raras Y Las juega sin conseguir Ningún logro Y nada Solamente por los jajas Pero No Para que Se hace jugar Que tenga un trasfondo Que tenga algo De sentido Platinar con un jueguito Puede ser Uy Casi Ay Que horrible No puedo No puedo tirar bombas Me las botas Me las empujan Oh Perfecto No tenemos para comprar Esto O bueno A lo mejor Si Si podemos comprar algo A lo mejor A ver Una bomba Una carta Perfecto A ver Perfecto Solamente porque Me dio algo Que me servía Solo por eso Ya A ver Aca 67% Probidad de pacto Dame pacto No me dio pacto Rancio Eres un rancio Experimental pill Experimental pill Experimental pill Vamos a ingresar aquí Uy Demonios viejo Demonios amigo Oh Me están haciendo Lo que se llama Bolsa Experimental pill Me trolleó Prefería llave Que bomba Pero bueno No Me trolleó Mal Vamos a ver Que son Se trinken No 1 2 3 4 Ok Son 7 Ah Ah Ya fue Ya fue Ya fue Me tienta Me tienta Esa 7 monedas Encima que agarré Esa cruz Que no debí haber agarrado Porque si me quedo Sin vida normal Muero Insta kill Ahora jugar Por los hajas No Es buena opción Siempre Vaya por lo seguro Voy a morir Me sirve Messi No me dio nada Ok Dos bombas Me sirve también Está algo copado Algo copado Algo copado Amigo Ahora Hacemos tal que así Hacemos tal que así No se puede dormir Ahí Perfecto No Vamos pa'l sótano Barra De ya Bueno Nada Prefiero esto Tenemos el toque De midas El golden touch Ahora Ahora si que un enemigo Nos llega a pegar Tenemos probabilidad De que se convierta En un enemigo De oro Y cuando se convierte En un enemigo De oro Lo matamos Nos da Nos da monedita O creo que se transforma En monedita solamente Así que no sé Pero nos da monedas Eso es Lo transformamos En durado Y nos da monedas Y no lo quiero probar Por las dudas No lo quiero probar Ese no sé lo que hace Pero no me gusta mucho Como se ve Teletransporte No Gracias Ok Vamos a entrar solamente Para ver que hay Me sirve eso Me gusta Está ricky eso Está ricky Necesito especial Por 5 Conseguible Vamos a entrar acá Para tener el pacto Rápidamente Bien Item siguió gratis Ahora Tenemos que conseguir Si o si Las moneditas Si no nos vamos A morir Infinitamente Que no queremos Perecer infinitamente Si No yo creo que no Ya tenemos 4 Nos falta 1 Vamos recogiendo El 10 Por aquí Por allá Tenemos 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 Hay stock Hay stock Para recoger Si Boing A lo mejor Hay un logro Por recibir Cerraduras O nos pueden dar Cositas Así que No hay que desaprovechar Nuestra llave dorada Por céntimos Y por bombas Bien Tenemos ese Este lo podemos matar Ya que no nos da nada No nos da nada Tampoco Vamos a recoger Eso Vamos a recoger Nuestro Corazoncito Especial Y nos Largamos Para el Siguiente Pillo Listo Donamos Un poquito Más Y nos Vamos Siempre que Pueden Donen Esa máquina Donen Porque de repente No le va a faltar Plata Y no van a tener Cómo conseguir Le ponen una bomba Y Se abre Todo Pero también Se gasta Cuando se abre Vamos a ingresar De la sala Del desafío Atrás Porque se abrió Y Queremos aprovecharla Va a estar Asquerosa Si Pero no Da vida Pero si Que iba a estar Peor No nos Salió De mal La jugada Pero regálate Un brimstone Regálate Un brimstone Lo único que te pido Un brimstone Ok Vamos a ingresar Rápidamente No sé Me llevo La pata de mono Me llevo La pata de mono Más vida Bien Me sirve La pata de mono Me voy a llevar Que el otro No sé Lo que es No me quiero Arreglar No me quiero Arreglar Voy a ver Lo que hay En la tienda Solamente Para reventar Al Buri Ahí Para que nos De algo Para reventar El chiquuelo Dije Buri No es Para reventar Al Bodi Al amigo Al Bodi 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 Al Budi 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 No el Budi Igual le podemos Reventar El Budi Pero no Se estaría En otro En otro lado Acá no Acá Tenemos Estos Con cuellito largo Bastante sabroso Este Lo mismo Que recién No nos va a dar Nada Acá Ocupamos El ítem Seguimos Limpiando Acá Seguimos Limpiando Acá Seguimos Limpiando Seguimos Limpiando Acá Encontramos Para el siguiente Piso Y esto Espero que sea Bueno Multiplicar de objetos Bastante Nice Batería Vale Vamos 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 Podemos limpiar Acá Abajo Podemos Limpiar Acá Abajo Si Podemos Si Si queremos Concear El brimson Tenemos Que Jugárnosla Vamos Para acá Objeto De Guppy Perfecto Hacemos así Uy Hice mal Yo creo que esta es la partida elegida Como le dije en la anterior No teníamos unos piedras Teníamos vida Y no nos están haciendo nada de daño Yo creo que esta es la elegida Si 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 Tenemos un corazón y medio Que nos pueden causar daño Uff 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 Vamos contra la espada Y la pared De hecho Si no hubiéramos ocupado la carta La de Emperor Eh Iberíamos tener solamente Un Corazón No pueden haber hecho una vez daño No quiero nos poner a hacer tres veces daño Ya que Tenemos dos corazones Distintos Con mitad Ese está bien Fetal Protection Hermoso Ya No vamos a limpiar Porque no estamos jugando mucho No Ahora estamos jugando bastante O limpiamos Vamos a limpiar 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 La habitación Vamos a limpiar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya Entramos ahí no Ahí ya es troll Ahí ya es troll Hasta A este punto Ya es troll Eso Pero troll No del bueno Troll Troll malo Troll asqueroso Troll Troll Trollador cara Así Malo Ok 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 Ya No se para que lo recojo porque después me lo van a quitar pero... Yo vine a jugar Yo vine a jugar, yo vine a jugar, yo vine a jugar, acá yo vine a jugar Pero van a hacer pico Wheel of Fortune Wheel of Fortune Esa no la vamos a reventar, esa no sirve Me gusta trolear pero no tanto Bueno mejor un poco si Ahí quedo Pensé que era la otra, la de Wheel of Fortune Esto nos sirve bastante, esto nos da con un abrazoncito especial, trinque y demás cosas Oh, ojito, ojito, ojito Oh, ojotas, ojotas Ojotas, ojotas Son unos ojos más grandes esos por si acaso Ojotas Mal, mal, mala sala Uy Vamos por acá abajo A morir más, a morir No hay de otra Muriendo se aprende Oh, ya Menos tensión, ahora tenemos que poder recibir un golpe Más suerte Más suerte Más suerte Look up Ese bomba no, gracias Listo Listo Y listo Ya, vamos Vamos por arriba Opa, casi nos pegamos Eh... Puede que esté acá Puede que esté acá Y si está acá, soy la maravilla No está ahí Iba a ser la maravilla como arcángel pero no estaba ahí No, ahí tampoco va a estar Acá No, ahora está Vive para morir Bueno, nos vamos muertos para el siguiente piso Pinchado, ya no importa si le voy a hacer daño igual Hemos muerto Revivemos como Judas No sabes como Judas como el... Con la pasiva, revivemos con la pasiva realmente Seguimos haciendo el mismo personaje pero solamente con la pasiva Entonces nos dio el Que necesitábamos de daño y todo Nooo Jo y oto Era buen ítem Wheel Of Fortune Ok, ok, ok Acá nos da la opción para bajar Así que Al cofre Bueno, este no nos fue tan bien Pero igual matamos ya Al corazón solamente Vale Bueno, siguiente yo creo que va a ser con Azacel Para que le mandemos algo Algo tranqui Que estén bien, se me cuidan Voy a seguir grabando yo, pero ustedes lo van a ver En otro videíto En otra ocasión, así que Chau chau, cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video